Iniciamos de inmediato. El pasado 27 de junio, la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción realizó cinco allanamientos en las oficinas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la ANAMME, de la Universidad de Costa Rica. El hecho se realizó a raíz de una denuncia interna ante la Contraloría Universitaria relacionada con una investigación en contra de dos funcionarios del Programa de Infraestructura de Transporte. A ambos se les vincula con actos de enriquecimiento ilícito, presuntamente por aprovechar el cargo para realizar actividades privadas y utilizar equipos públicos para asuntos propios. La persona encargada de comunicación en el ANAMME señaló que a nivel interno se siguen algunos procedimientos legales, por lo que no están brindando más información o declaraciones.